Ah, no, no, yo quiero de tu amor, no, no, te necesito más, te necesito más, yo quiero de tu amor No te dejo escapar, eres mi perdición, la primera vez pasaste, luego me dijiste que te hiciera el amor Cuando tú me probaste, no podía resistirte a la tentación, la primera vez pasaste, luego me dijiste que te hiciera el amor Te gustaron los maleantes y conmigo tuviste lo que él no te dio Yo callando al juego que tú desataste, éramos los dos y se formó el desastre Yo te hacía llegar donde nunca llegaste, y eso que no me hizo falta ni tocarte Cuando estás en mi cama no paro mirarte, ese cuerpo tuyo bendecido por arte Ese culo tuyo viene de otra parte, te quité los panties y empecé a chingarte Mmm, 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 mmm Marihuana y abre la botella Vaya donde vaya va dejando huellas Dejando el detalle que deja una estrella La primera vez pasaste Luego me dijiste que te hiciera el amor Cuando tú me probaste No podía resistirte a la tentación La primera vez pasaste Luego me dijiste que te hiciera el amor Te gustaron maleantes Y conmigo tuviste lo que no te dio Y dime lo que prefiera Pa' dejarte claro lo que yo quisiera Pasarla contigo la noche entera Y el camino me preocupa si no estás soltera La única manera de verte en mi cama Era siendo un bustera El contoneo que sale de ti Hace que resalte todo tu encanto Cuando te vi sin ropa entre en frenesí No sé cómo conmigo te enganchaste tanto Se nos fue el control Se nos fue el control La primera vez pasaste Luego me dijiste que te hiciera el amor Cuando tú me probaste No podía resistirte a la tentación No podía I wasn't No podía ser como que espero No podía mi ser como que sea No podía resistirte a la tentación Pero tú me cuerde mi alta